Cuéntame algo, ¿hay factores de riesgo para dar a luz antes de término? Sí, muchos se engloban y luego a veces como que nos causa confusión en la parte de, a veces es espontáneo. De hecho es un porcentaje alto, 20, 30% de partos a veces desencadenan de manera espontánea sin ninguna razón. Bueno, los bebés de por sí nacen con una piel sensible, con una piel que tenemos que cuidar muchísimo. El cuidado de la piel del bebé prematuro es todavía más delicado. Sí, también varía a la de uno de término y la piel luego a veces se nos olvida y es el órgano más grande del cuerpo. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. La piel también es una fuente de infección y los prematuros antes de la semana 32, y hay que especificar eso porque luego a veces como dices nacen a las 34, 35 y puede ser que nada, no hay que hacer nada. Pero antes de la semana 32 todavía no termina por desarrollarse una capita de la piel importante que nos protege. La doctora Gabriela Tijerina Tijerina es originaria de Monterrey. Estudió medicina en el TEC de Monterrey, pediatría en el Hospital Español, neonatología por la UNAM en el Hospital Ángeles Lomas. Certificada como asesora y promotora de lactancia materna, es mamá de un bebé de dos años. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de En la Madre. Cuando estamos embarazadas y vamos al ginecólogo, siempre nos dan nuestra fecha probable de parto, pero en realidad es poco probable que lleguemos a ella. Por eso tenemos el día de hoy a la doctora Gabriela Tijerina, neonatóloga, para hablarnos sobre el bebé prematuro. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Es común que se nos adelante, o sea, que no lleguemos a nuestra fecha probable de parto? Pues sí, o sea, sí es más frecuente de lo que pensamos. En promedio, uno de cada diez bebés nacen antes de tiempo. ¿Qué sería antes de tiempo? Antes de las 37 semanas ya se considera un prematur. O sea, literal, un día más, 36.6, ya te catalogan como un niño prematur. Entonces, digamos que si tu fecha probable de parto es después de la 37, 38, tú ya podrás ir dándote una idea de si va a haber alguna complicación o no al momento del nacimiento. Si te inicias con trabajo de parto antes, pues ya sabes que hay que estar preparados con un equipo. Ok. Y dime una cosa, hay, o sea, si hay, por ejemplo, prematuros extremos, y chiquitos que nacieron, a lo mejor en la semana 36, que dices, bueno, no le faltó tanto, ¿sí hay una gran diferencia? Sí, sí hay una gran diferencia. Existe una clasificación dentro de los prematuros. Entonces, a esos que dices que no les faltaba tanto, les decimos pretérmino tardío, que es así como ya casi llegábamos a término, y se cataloga de 34 a 36.6 semanas. Y si es antes de las 34, ya hablamos de un prematuro moderado. Y abajo de las 28, ahí sí ya estamos hablando de un pretérmino extremo. Ya es un niño muy prematuro. Entonces, sí, digo, sí es importante clasificarlos también, porque en lo que nos va a ayudar a nosotros como neonatólogos es tener como una idea de la morbi-mortalidad, como saber qué esperar, dependiendo de en qué momento nacieron y cómo los vamos a apoyar. Claro, y puede ser que a lo mejor un chiquito que nació en la 36.6 salga contigo del hospital y no tenga alguna complicación. Sí, claro que sí. E incluso si nacieran después de las 37, existe otra clasificación, porque muchas veces, a pesar de que apenas cumplió 37, se puede comportar como un prematuro, ¿no? Entonces... Término temprano. Término temprano, exacto. Sí. ¿Y en todos hay que corregir la edad? Pues mira, sí. O sea, si son prematuros, lo ideal para darle seguimiento es corregirla. O sea, luego a veces estamos como muy obsesionados con, no, pero es que hay que corregirla exactamente un día y demás. Sí es importante hacerlo para el seguimiento de la parte neurológica. Claro. Es muy sencillo, o sea, un ejemplo como más práctico sería si tu bebé nace 30 semanas, para llegar a las 40, que es hacia donde los corregimos, le hubieran faltado 10 semanas. Claro. Entonces, esas 10 semanas más o menos son dos meses y medio, y ya de esa manera tú ya te das una idea, ok, dos meses y medio fue lo que le faltó para llegar a término, a lo que lo corregimos. Y entonces, si ya estás ante un bebé que tiene seis meses, pues tú vas a corregir esos dos meses y medio realmente, neurológicamente podría estar en una edad de tres meses y medio. Claro. Y sobre eso tú vas haciendo tus pautas de qué metas o qué hitos del desarrollo queremos llegar sin presionar, teniendo en cuenta que todos tenemos un rango en el que vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, las que están en casa, lo que acaba de decir es que le tienes que restar a la edad cronológica de tu bebé el tiempo que le faltó para llegar a la semana 40 de gestación, y esa va a ser su edad corregida. O sea, en temas como, por ejemplo, el sueño, se corrige la edad, usamos edad corregida para poder valorar a cada bebé en cuanto a su desarrollo neurológico. Claro, sí, porque engloba en la parte neurológica, como dices tú, la importancia de no presionarlos ni tener expectativas de un niño que todavía no llega a esa madurez. Entonces, a veces solamente como enfocamos la parte de motora, pero bueno, ahorita vamos a ver que también es el sueño, es la parte sensorial, cognitiva y todo lo demás. Entonces, hay que corregir para no estresarnos de, híjole, es que no, mi bebé ya debería de empezar a comer o ya debería de rodarse o cosas así. Ya lo vamos haciendo de acuerdo a cada bebé. Y obviamente también de acuerdo a con qué patologías o enfermedades se fue a su casa. Claro. También varía un poco. Ahora dime una cosa, ¿hasta qué momento tenemos que seguir corrigiendo la edad? ¿Cuándo ya podemos considerar que su edad cronológica y su edad corregida se empataron? Mira, nosotros, si llegan o no, van un poco atrás, tratamos de llevar todo este seguimiento hasta los dos años. Ok. Más o menos a los dos años ya debieron de haber llegado ahí, tanto en cada aspecto de esta parte neurológica. Y pues si no lo estamos logrando, pues es en donde hay que entrar, ¿no? Todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Claro. Y cuéntame algo, ¿hay factores de riesgo para dar a los antes de término? Sí. Muchos engloban y luego a veces como que nos causa confusión en la parte de, a veces es espontáneo. De hecho es un porcentaje alto. 20, 30% de partos a veces desencadenan de manera espontánea sin ninguna razón. Pero dentro del otro 70%, un porcentaje alto podría ser alguna infección que ocasiona ruptura o la famosa se me rompió la fuente antes de tiempo y eso puede desencadenar. Pero también existen cosas como traumatismos en el embarazo, una mamá que tuvo un accidente o que se sometió a alguna cirugía. Una mamá que tuvo un bebé prematuro, si está planeando tener otro embarazo, incrementa también el riesgo de que se siente. Es probable que después de un bebé prematuro, tú si sientes embarazo, también termine pretérmino. Sí, sí incrementa el riesgo de que se desencadene de igual manera antes. Y bueno, también algunas otras cosas que tengan que ver con embarazos múltiples, gemelos, trillizos y todo eso puede tener riesgo de nacer antes de tiempo. Y cuando ya sabemos, o a lo mejor a veces no sabemos, pero hay amenaza de que de esa luz y sabes que todavía te faltan unas semanas, te inyectan algo, ¿no? Para madurar los pulmones del bebé. Sí. Cuéntanos un poquito. Siempre tienen esa pregunta en las mamás y luego a veces se los ponen y no saben ni por qué fue, ¿no? O sea, no les dan esa explicación. Pero antes de la semana 34, si tienes riesgo de esto, que algunos de los factores que te mencioné, que hayan tenido un parto prematuro previo o que simplemente tuvieron ruptura o algo, sí es importante dar este medicamento que sirve para madurez pulmonar. Existen dos. El que más se recomienda es uno que se llama betametasona en dos dosis. Pero luego a veces se nos olvida también la parte neurológica, que tú y yo vamos a hablar más de esto. Entonces, también existe un medicamento que les dan, obviamente no yo, los ginecólogos, para neuroprotección y se llama sulfato de magnesio. Y se ha visto que mejora el pronóstico neurológico, disminuye el riesgo de parálisis cerebral infantil. Entonces, tanto el pulmón como el cerebro se cuidan. Entonces, sí. Es importante, las que nos están viendo, si de pronto llega el momento en donde están dando a luz y saben que todavía no están llegando, deben de pedir estas inyecciones. Exacto. O preguntar quizás si ellas son candidatas, porque como te digo, depende también en qué semana están. Ok. Y eso lo van a ver directamente con el ginecólogo. Ok. ¿Hay algún cuidado extra que se deba de tener en un parto de un bebé prematuro que con un bebé que nació a término? Sí. Al momento del nacimiento, desde el equipo que tienes, generalmente si estamos ante un prematuro, vamos a tener que estar dos neonatólogos que estemos capacitados para cualquier urgencia al momento del nacimiento. Ok. Porque hay veces que van a requerir algún tipo de apoyo respiratorio o alguna intervención como colocación de un catéter o algo más. Y entonces tratamos de ir más personas capacitadas. Y tener el material disponible que obviamente en todos los hospitales debería de haber, pero sí estar listos como para cualquier urgencia. Entonces sí, sí es importante o el cuidado al nacer de un bebé prematuro lleva una monitorización más estrecha. Ok. Por ejemplo. Digamos que en el nacimiento nada más. En el nacimiento y a lo mejor los días después, ¿no? Supongo que no puede entrar todas las personas. Sí. La alimentación debe de ser también un reto. Ahorita nos vamos a contar. Sí, mira. O sea, en el nacimiento generalmente son medicamentos de urgencia que esperamos no usemos, pero por ejemplo tener listo para intubar, adrenalina. Y si, por ejemplo, si no se llegaran a usar y digamos que tu bebé nació prematuro y está estable, sí ingresa a una unidad de cuidados intensivos neonatales. En esta unidad existen enfermeras incluso capacitadas para bebés chiquitos. Por precaución. Por precaución. Para que sepan también identificar o tratar con cuidado a los bebés, que es muy diferente un bebé más grande y tratar a un chiquito menor de dos kilos incluso. Entonces, digamos que el cuidado ya en la terapia intensiva va desde lo neurológico. Le dicen ahora la neurousing. O sea, de tener cuidados para no alterar mucho esta parte de la audición y la visión y demás. Pero también cuidados para prevenir infecciones. Estar atentos a que no se nos complique en la parte del pulmón, que es el que está inmaduro. Bueno, todos los sistemas. Incluso que del cuidado de la piel y del cordón y todo. Todo lleva un cuidado en todos los órganos del bebé. Bueno, los bebés de por sí nacen con una piel sensible, con una piel que tenemos que cuidar muchísimo. El cuidado de la piel del bebé prematuro es todavía más delicado. Sí, también varía a la de uno de término. Y la piel luego a veces se nos olvida y es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, hay que tenerle mucho cuidado. La piel también es una fuente de infección. Y los prematuros, antes de la semana 32, y hay que especificar eso porque luego a veces, como dices, nacen a las 34, 35 y puede ser que nada. No, no hay que hacer nada. Pero antes de la semana 32 todavía no termina por desarrollarse una capita de la piel importante que nos protege. También el pH de la piel del prematuro es un poco más alcalino y esto hace que sea más propenso a algunas infecciones. Entonces, tres cosas clave como para el cuidado de la piel del prematuro serían humedad, cambios de posición. Porque un bebé prematuro, imagínense que está todo el tiempo en el mismo lado o posición. Depende mucho de la enfermera y del médico que lo cuida. Y si no lo mueves, pues va a estar todo el tiempo apoyándose en ciertas zonas. Entonces, cambios de posición y por último el canguro. El método de canguro sirve mucho para proteger la piel. Para el contacto piel con piel, ¿cómo los ayuda a regularse, a crecer, a estabilizarse? Sí, mira, el contacto piel con piel, y ahora le dicen el método canguro, nos ayuda mucho tanto en piel como ya viste, pero también para regular la parte neurológica. Tú que eres especialista en sueño, te va a encantar esto, pero un bebé que se pone a la piel va a ser mucho más fácil que se incorpore a este sueño tranquilo. De estar relajado, disminuyen los niveles de cortisol. Incluso esto lo podemos hacer si él está intubado o si tu bebé tiene un catéter. Todos estos procedimientos que hacemos o que son necesarios para que tu bebé pueda vivir, pueden causar dolor o pueden estar molestos. Entonces, el método canguro nos ayuda mucho también con la analgesia. Estar en la piel les va a disminuir mucho todo este estímulo e incluso los va a estimular de cierta manera en la parte sensorial. Entonces, ya desde ahí estamos trabajando un poco esta terapia de estimulación estando en el cangur. Entonces, por todos lados es una buena técnica que yo me gustaría o invitaría como a todos los hospitales a que la puedan incorporar y que capacitemos a la gente que se sienta tranquila de tener a los bebés ahí. Y esta técnica se hizo para los bebés graves. Se incorporó, la empezaron a practicar para ayudar a los bebés que estaban en necesidades. Y se vio una gran mejoría. Sí. Cuando los tenían contacto piel con piel, literal como si fueran un canguro, por eso se llama canguro, se vieron grandes mejorías en bebés prematuros. Y bueno, en un bebé recién nacido también. También. El contacto piel con piel es fundamental. De hecho, mi seminario Early Basics es una de las grandes recomendaciones porque verdaderamente los ayuda a estar bien, a estar tranquilos. Sí, qué bueno que a partir de esta necesidad vimos que hay muchos beneficios y para los niños de término igual. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver que el mejor lugar para un bebé, no importa si es prematuro o de término, es en los brazos de su mamá o de su papá, ¿no? De acuerdo. Cuéntame algo. Para un bebé prematuro, ¿debería de ser mandatorio suplementación con hierro? Sí. Hasta como que le dudé. No, lo que pasa es que sí, pero no podemos generalizar. Ok. La mayoría va probablemente a necesitar hierro porque hacen algo que se llama anemia del prematuro. Entonces, digamos que depende también en qué momento de esta clasificación nació. Si nació muy prematuro es probable que esos depósitos de hierro se vayan a acabar pronto. Entonces, lo más prudente o necesario va a ser suplementarlos. Pero hay bebés que, por ejemplo, tuvieron alguna transfusión sanguínea o que se les dio incluso tratamiento con algún otro medicamento previo. Y entonces, sí tenemos que individualizar el caso desde la dosis hasta el tiempo en el que lo vamos a hacer. Porque también suplementar hierro no es no nocivo. O sea, sí tiene algunos efectos secundarios cuando lo hacemos en la dosis que no es o en más tiempo del que era necesario. Entonces, la mayoría sí lo va a requerir, diría que sí, pero individualizar. Perfecto. Siempre individualizar. Sí. Ok. Ahora, la alimentación es todo un reto. Muchas veces, digo, la doctora también es asesora de lactancia, es importante decirlo y sabe sobre el tema. Pero es todo un reto. Muchas veces al intentar alimentarlos queman más calorías de las que consume. Exacto. Entonces, me queda claro que es tema para un podcast completo, ¿no? La alimentación en el bebé prematuro. Pero ciertos puntos, ciertas informaciones y herramientas que nos puedas dar sobre la alimentación en el bebé prematuro. Por ejemplo, sí podríamos intentar alimentarlos de leche materna. De hecho, esa sería la meta, la recomendación principal. La leche materna se hace dependiendo de la edad de tu bebé. O sea, es especialmente fabricada, por así decir, para las necesidades de tu bebé. Entonces, si tú tienes un bebé prematuro, tu leche en ese momento cumple las necesidades especiales. Y voy a poner un ejemplo. Los prematuros, así como en todos sus sentidos nacen inmaduros, tampoco, por ejemplo, desarrollan la habilidad de procesar la lactosa. O sea, tienen deficiencia de lactosa. Entonces, la leche materna tiene menos porcentaje o el porcentaje justo que necesitamos para ellos. Entonces, desde ahí y en tanto calorías y tipo de proteínas y demás, todo está especializado. Ahora, los bebés prematuros no solamente va a ser un tema de técnica, porque también, obviamente, no saben a veces succionar, coordinar la deglución y respiración. Pero también está inmaduro todo el intestino a nivel que no tienen estas ondas peristálticas, que son estas contracciones en el intestino que nos ayudan a digerir la leche, que después nos va a ayudar a que hagan su evacuación. Entonces, si nosotros no sabemos tratar el intestino o la pancita de un bebé prematuro, podemos, desde el inicio, afectar en la absorción de todos estos nutrientes. Si tenemos que iniciar de una manera un poco más lenta, o digamos que vamos midiendo qué tanto toleran, a veces no pueden comer mucho, comen un poco menos y vamos como haciendo ajustes de acuerdo a su tolerancia. Pero todas estas como inmadurez que tenemos, tanto reflujo como esta parte de la peristalsis, se ven beneficiadas de la lactancia. O sea, por siempre y por siempre, por eso lo vamos a seguir recomendando, va a ser motivar a la mamá a que se extraiga leche en caso de que no le pueda dar por succión y nos pueda apoyar con esta como anticuerpo natural que le vamos a dar al bebé. Y luego ya nos vamos a topar con esta parte de que aprendan a succionar, que casi siempre desarrollen esta habilidad hasta después de las 34 semanas. Entonces, antes de esto es apoyarlos a que empiecen a hacer ejercicios, a que no retracemos tanto este proceso natural. Entonces, sí, la alimentación es un reto definitivamente individualizado, dependiendo de si el bebé presentó quizá más reflujo de lo esperado o problemas para digerir o absorber la leche. Pueden hacer también alergia transitoria a las proteínas o incrementa el riesgo nada más por la inmadurez. Entonces, tienes que estar al pendiente como de todas estas cosas, que son fundamentales porque al final, si tu bebé prematuro tiene algún problema respiratorio o de otro tipo, todo se va a beneficiar si lo nutrimos bien. Por supuesto. La nutrición le va a dar toda esta energía que necesita para los demás problemas. Entonces, sí es muy importante trabajar en equipo. De hecho, te iba a decir que un bebé prematuro en las primeras semanas de su nacimiento generalmente no tiene problemas de sueño, ¿no? Duermen mucho. Sí. Porque el ciclo de sueño es diferente, es más cortito. Su tiempo de despierto, lo que serían sus ventanas de sueño, también son más cortitas. De hecho, duermen más sueño activo dentro de su ciclo de sueño, como lo estaría haciendo si estuviera todavía en el vientre materno. Termina de hacerlo aquí afuera. Simulan, ¿no? Simula estar en el vientre materno, así es. Pero muchas veces, también por estar en la usin, en donde las luces están prendidas, en donde hay ruido, en donde los ponen a veces en un horario más estricto, ¿no? Por razones obvias. Lo primero es lo primero y necesitamos que esté sano y que crezca. Pero muchas veces sale con el sueño más alterado cuando llega a casa. Eso sí es algo que sucede. Lo que deberíamos de fomentar quizá es que respetemos estos sueños en la usin. Sin ninguna duda sería maravilloso. Escúchenos, por favor, hospitales. Sí, para que no haya tanta interrupción. Claro, para que no haya tanta interrupción, porque al final sí se empiezan a acostumbrar a este patrón. Y dormir nos va a ayudar a que crezcan también, que tengan un buen como higiene de sueño desde la terapia. Entonces, definitivamente más coaching en esa parte. Más coaching en esa parte, vamos a hacer un trabajo. Este podcast se lo vamos a matar. Una pregunta. Cuando estamos hablando ya de atención médica en los meses subsecuentes al bebé prematuro, ¿se debe de tomar en cuenta la edad corregida, por ejemplo, para vacunas o no? Es una muy buena pregunta y no. Definitivamente no podemos retrasar el esquema de vacunación. Hay algunas vacunas quizá que sí podríamos esperar hasta cierto nivel de peso, pero la mayoría de los bebés van a salir del hospital en un rango de, bueno, depende de la prematurez, pero de uno o dos meses. Y probablemente ya vayan a haber alcanzado al menos un 800 o dos kilos. Entonces, si este es el caso que esperemos, no se retrasan las vacunas, no se corrige la edad. Se tendría que poner en la edad cronológica. Le cuéntame algo. El monitoreo de los bebés, por ejemplo, ahorita vemos diferentes aspectos, pero las vacunas, ¿se les deben de poner en su edad cronológica o en su edad corregida? Se tienen que poner en la edad cronológica, porque lo más importante del esquema de vacunación es no retrasar estos momentos. Entonces, lo ideal sería que a los dos meses de su edad cronológica, empecemos ya a aplicar estas vacunas correspondientes. ¿Y el resto del monitoreo sí debe de ser distinto? El monitoreo sí. El seguimiento del recién nacido prematuro va a ser ahora sí que multidisciplinario, porque es muy importante que dentro de las citas subsecuentes, si tú ves a un niño de término, normalmente lo vas a ver al mes o a los dos meses por el primer año de vida. Y vamos a estar checando desde aspectos como vacunas, crecimiento y neurodesarrollo, ¿no? Pero en el prematuro tenemos que estar pendientes de las partes que no se determinaron de desarrollar. Por ejemplo, los ojitos. Entonces, en el seguimiento tenemos que dar una atención especializada con el oftalmólogo, con el endocrinólogo, de preferencia apoyarnos de nutrición o incluso de la parte de lactancia. Y también, dependiendo de la patología con la que se fue a casa, si fue algún problema en el corazón o respiratorio, por ejemplo, hay bebés que incluso se van con oxígeno a su casa. Entonces, en ese caso, tenemos que estar monitorizando la oxigenación y el retiro de este. Entonces, el seguimiento es un poco más estrecho y aparte multidisciplinario. Y sin olvidar la parte de neurología también, del desarrollo. Entonces, ¿es más común que los bebés prematuros tengan reflujo? Sí, mucho más frecuente. Porque si de por sí tenemos una deficiencia para controlar el esófago, digamos que la contracción, en un bebé prematuro tenemos que cuidar mucho que este reflujo, que va a ser mucho más importante, no condicione un problema respiratorio. Se podrían tener riesgo incluso de broncoaspirar. Ok. Entonces, tenemos que tener precauciones. Sí, hay que tener precauciones. No necesariamente tratamiento. Hay veces que no requieren un tratamiento especial, pero sí técnica de comer, de coordinar esta succión, deglución, respiración. ¿Consideras que la estimulación temprana o la intervención temprana en diferentes áreas va a ser la diferencia para un bebé prematuro? Sí, 100% sí. De hecho, ahora que estamos invitando a hacer cambios, ¿no? Tenemos que hacer este cambio de iniciar la terapia o la estimulación desde que están en la USIN. La terapia tiene que empezar desde la USIN, o sea, de la unidad de cuidados intensivos. Y se puede hacer incluso, que esto es importante, si el bebé está intubado o si tiene un catéter y demás, porque podemos empezar a estimular el tono. Ahora, esto lo hacemos igual, de manera multidisciplinaria. Normalmente nos apoyamos de un terapeuta especializado en bebés que nos va a ayudar a hacer ejercicios en la parte motora. Si nosotros iniciamos desde la USIN, podemos también brindar esta atención a los padres o como motivarlos a que ellos también aprendan después a hacer ciertos ejercicios que vamos a terminar haciendo en casa. Entonces, ya de acuerdo a las condiciones en las que se va a casa, va a continuar, digamos, con algún programa de estimulación en casa, tanto con ellos como con el terapeuta. Pero sí, súper importante hacer la diferencia totalmente en esta parte de llegar a las metas que queremos. Claro. Dime una cosa. Ya vimos la parte médica, la parte un poquito más técnica, incluso en cuanto a sueño, en cuanto a alimentación. La llegada de un bebé prematuro, ¿has visto en tu experiencia? ¿Puede impactar la salud emocional de los padres? Sí, definitivamente. Algo que se nos olvida cuidar mucho es que el pilar del crecimiento o como la base del éxito de este bebé es los padres o los cuidadores. Y si no tratamos o nos olvidamos un poco de ellos, no vamos a poder armar armónicamente todo este tratamiento que les queremos dar. Entonces, yo ya he visto cambios, definitivamente he visto que algunas terapias intensivas ya cuentan con apoyo emocional para los padres desde que entran. Pero sí es importante que desde antes, si ya sabemos o estamos ante un riesgo de parto prematuro, empecemos este apoyo o terapia hacia padres porque a nadie nos preparan para entrar a una terapia intensiva. Desde el momento en que te dicen en que tu bebé va a nacer prematuro, hay un cambio o un switch emocional muy importante que tenemos que trabajar que después se puede como expresar como con un shock postraumático incluso. No solamente depresión y ansiedad y todo lo demás que pudiera generar, sino que si no lo tratamos, luego va a repercutir en el bebé. Entonces, sí, definitivamente hay un cambio emocional en los padres. Hay que tratarlo desde antes si se puede y si no, al menos apoyarlos durante el camino. Sería un error pensar, creo yo, que siendo neonatólogos es mucha responsabilidad llevar este camino todo tú solo. O sea, tenemos que trabajar siempre en equipo y saber a quién, digamos que podemos hacer el líder, pero sí saber dirigir todas las necesidades. Y que reciban ayuda, ¿no? Porque finalmente salir del hospital y no llevarte a tu bebé, aunque sepas que va a salir, aunque sepas que a lo mejor en tres semanas lo tienes en casa contigo, no es lo que tenías planeado. Es demasiado, es demasiado no poderle dar pecho, no poder tenerlo en tus brazos inicialmente, no llevártelo. Y si está grave o si está presentando complicaciones, todavía peor. Entonces, sí, hay que como brindar apoyo a toda la familia incluso, ¿no? Gracias, gracias por esta respuesta. Si alguien te quiere buscar, ¿en dónde te puede encontrar? ¿En dónde das consulta? Ah, bueno, yo doy consulta privada en el Hospital Ángeles Interlomas, también en Santa Fe, en frente del ABC. Y también me pueden buscar, si no, en Instagram. Por favor, cuéntame tu cuenta, porque también tiene una cuenta muy buena y en donde también da muchas cosas. Hay un poco de apoyo, ¿no? Este sí, mi cuenta de Instagram es doctora.gavitigerina y, claro, si quieren buscarme por ahí o en el consultorio, ¿no? Una última pregunta. Si volvieras a ser mamá, ¿qué consejo te darías? Definitivamente buscar un grupo de apoyo desde antes o informarte, como lo estamos haciendo ahorita en un podcast o en alguien que ya haya tenido un bebé. Porque yo, pensando que era pediatra o que era neonatóloga, creía que ya iba a saber cómo resolver las cosas y te topas con la parte emocional, con los problemas de manejar el trabajo, tu bebé y demás. Me hubiera servido mucho desde antes platicar con alguien que me diera algunas herramientas para pasarla un poco más fluido, ¿no? Más fluido. Pero sí, definitivamente informarte. Muchísimas gracias. A ti por la invitación. Y a ustedes, papá o mamá, que tu hijo nació antes de tiempo porque se quería comer al mundo y te fuiste a tu casa dejándole la unidad de cuidados intensivos, te abrazo. Espero que estas herramientas te sirvan y te den tranquilidad. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, dale like y compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!